Y que es dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti no siento que te estoy amando Mezclando en Vivo, DJ Racky Hoy me acuerdo el amor con otra persona Pero el corazón fue siempre tuyo Mi cuerpo será y el alma perdona La soledad Hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todos los cariños que en ti pensaré Señaré el corazón, seré como emoción La verdad es que el tiempo que vivo recordando si te olvidaré Cuando al fin acabo la ilusión que inventé Y de la emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé qué me amó, qué habré dicho, no sé Y es entonces que vengo a salir del amor cuando acabe el placer Sigues dentro Recordando cuando pienso en ti no siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo es tu nombre a quien te amo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo Corazón salvaje, corazón de piedra Corazón salvaje, corazón de piedra Corazón salvaje, corazón de piedra Tú tienes la llave con la que ella me encierra Corazón salvaje, corazón salvaje, corazón de piedra Corazón salvaje, corazón de piedra Unas van de cal y otras van de arena Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Corazón salvaje, corazón de piedra Dime dónde está, ay dónde está mi querida morena Dile por favor, dile que la quiero Y dile que me muero, solo por estar con ella Dile por favor, que cuando regrese Tendrá juntito a mí, todo el amor que ella merece Me acarició con sus manos de benguey, me dijo que le pasa atleta Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Y que el suero ya se usó para endulzar el café Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos, me vengué y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo a otro paciente Tranquilo, Bobby Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos de ti se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Ya te quisiera tratar que no tenga que quedar algún día sin usted Pero así que usted tendrá que hacer a que jamás Pero mío esto no es Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Me como la libertad de ser de estar De ir, de amar, de hacer, de hablar De andar sin penas Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo les quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos les venan Pero mientras llega el día Me imagino de que es mía y más le amo cada vez Y aprovechar bien mi vida A su amor en escondidas No tengamos el que ver Pero qué necesidad ¿Para qué tantos problemas? Me como la libertad de ser de estar De ir, de amar, de hacer, de hablar De andar sin penas Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo les quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos les venan Sé muy bien que es un papá Mientras más le pedirán Que me deje de querer Noche a noche rezarán Día a día le dirán Que eso que se lo está bien No, no Pero qué necesidad ¿Para qué tantos problemas? Me como la libertad de ser de estar De ir, de amar, de hacer, de hablar De andar sin penas Pero qué necesidad ¿Para qué tantos problemas? Mientras yo les quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos les venan Solo pienso en ella Desde que la vi de otro chico Y me gusta a mí Yo quiero su amor Y ella tiene a quien querer Oh, sí, sí, sí Yo sé que no está bien Que no puede ser Pienso en su amor Que nunca alcanzaré Si yo qué puedo hacer Si ella tiene a quien querer Y juntos pasan y los miros Y pasan cerca de mí Yo sé que tontas y llantos Y es tonto que llore por ella Sí, 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 sí Ay, 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 ay Popa Que cuida de ver Apacito lento Apacito lento Llegó mi novia Y a pasito lento Llegaron todas A pasito lento Llegó mi novia A pasito lento Llegaron todas A pasito lento Llegó mi novia A pasito lento Llegaron todas A pasito lento Llegó mi novia A pasito lento Y ella es mi novia A pasito lento Y graciosita, papacito lento Y es muy bonita, papacito lento Y muy graciosita Papacito lento, llegaron todas Papacito lento, llegó mi doña Papacito lento, llegaron todas Papacito lento, llegó mi doña Papacito lento, vamos bien Hoy pasaste por mi lado Sin mirarme, sin tocarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como loco enamorado ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quiera como a nadie Querido ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quiera como a nadie El querido Canta o reto Canta o reto Mi tierra tiene banderas Como la tierra caliente Mi tierra tiene montañas Mita fuego, mitad nieve, mitad nieve Mi tierra Mi tierra tiene su sol El mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz Que rugue si se la entierra Mi tierra, mi tierra Dime Dime de qué tierra tengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de las que no tengo Más que el polvo del camino Canta o reto Dime de qué Canta o reto Canta o reto Yo me quedo Con mi tierra Canta o reto Mi tierra Mi tierra Tiene aralajos Y tres mares Que la besan Mi tierra Mi tierra tiene una flor Como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se pudre ni muere Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, yo si quieres te lo digo Cacao reto Enamorado, enamorado estoy, enamorado, enamorado voy Enamorado de cinera, ay bendito cógeme penas Cacao reto Enamorado, enamorado, enamorado amor, chúbame tu corazón Que champa, que champa, que vacilo para que champa, que champa y donde Y tú sabes que yo sopa lo que te va sopa, o tú crees que acá sale Soy un hombre callejero Y lo digo, y lo digo que más da, vivo solo como puedo Que me dio la sociedad, y mi dinero me lo gasto Soy un hombre callejero, y lo digo que más da, vivo solo como puedo Soy muy duro de pelar DJ Rocky Y en la celda del castigo, yo doy palos a montones Soy un hombre callejero, y entre ladrones, macho vivo de casualidad Soy un hombre callejero, y lo digo porque puedo Soy un hombre callejero, y lo digo que más da, vivo solo como puedo Soy un hombre callejero, y lo digo que más da, vivo solo como puedo Soy un hombre callejero, y lo digo que más da, vivo solo como puedo Como puedo hacer la verdad, vivo solo como puedo Soy un hombre callejero, y lo digo yo, me lo da, vivo solo como puedo Y lo tengo que ser una idea Soy un hombre callejero, y lo digo que más da, vivo solo como puedo Y lo digo, que más da, vivo solo como puedo No tienes por qué disimular Esas lágrimas de tal tema Si tienes que irte, vete ya Si te pago esperaba que te quedara Pero el agua hay que dejarla correr Y el caño me tragaba palabras Que no pude decir Y si el chumbo da, 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 da Si un bolleta da, 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 da Claro que te pego Por ser una primera vez Hoy serás tu bolleta Ser, 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 la, da, da Pero el mundo no confiere Al que si tú no ocupa tu lugar Y es que por más que te quise Nunca sabré cómo hice Para merecérmelo Y hoy al fin de una parada Tu amor ya no es nada Que le voy a hacer Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más Fue un privilegio Fue un privilegio Contigo o sin ti Sobreviviré Sobreviviré Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No, 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 no De una promesa viví Y ya yo no puedo seguir Pensando en ti Cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Eran las cinco en la mañana Un seminarista, un obrero Con mis papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sincero Eran las siete en la mañana Y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Te he prometido Que te he de olvidar DJ Rocky Cuanto has querido Yo te supe dar Soy herido Así me deja Sabiendo que mañana Irás con otro A lanzar Llorarás Llorarás Por tu castillo Si yo sé Que es a mí A quien querer No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Hoy se ve Hoy se ve Hoy se ve La maleta y la cama Preparando tu viaje Un billete de ira Y en el alma coraje En tu cara de niña Si adivina el enfado Por más que te enojas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya te ha olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Orgullo estar y no te quiero Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar La, 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 la Te deja todo en la cama Y háblame sin rencor Si yo te hice daño Te pido perdón Si te he traicionado No fue de verdad El amor siempre acaba Y el momento Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale 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 Te parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar Si me dejas no vale No quisiera aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Para ti Solo Un instante Que mi ilusión Por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Tanto amor Tanto amor Yo quiero la amistad Necesitan a gritar Soy como una loca Palabras No hay otra Tanto amor De pronto Lo hay suyo Yo quiero estar Tranquilo Es mi situación Es una desolación Soy como el lamento, el lamento, la vida Cuando un día me empezó y no va a caminar Y a nadie hace daño La mano arriba a todo el mundo Para mi pana de H&H Y yo soy el Borracho y loco Y mi corazón que te tocará Siempre, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Y no te pierdas en la cara Que los viejos se van a atrasar ¡Bamba! Sutilmente te fuiste metiendo en mi corazón Despacito me fuiste enredando en la red de tu amor Tan ingenua que tú aparentabas Quieras, quieras callada Quieras callada Fuiste bien aprendiste galán Quisiste atrapar Sutilmente te fuiste metiendo en mi corazón Yo notaba que no te desdaciabas Mientras más yo te amaba Con marcada malicia en tu cuerpo Se enredaba a mi cuerpo Preparando el tierra Preparando el tierra lo intentaba Para armar tu jugada Y ya ves que en tu propia amarilla Tú quedaste enredada Te creías la reina del cielo Por tus canes de vuelo Te encontrabas tan segura de mí Que hasta me hacía sufrir Y ahora ves que tu feminidad Se te ha vuelto dolor Y ahora quieres saber la verdad Ya no quiero tu amor 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 Ay, si pudiera entender Porque tanto cambiaste mi vida Y borraste mi ayer Si, antes yo nunca fui Un juguete de nadie Un tonto que soy para ti Más mi corazón no concuerda Con mi pensamiento Y al sentir tus besos suaves Siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos Y el sol de un nuevo amanece Ay, como duele perder Tus palabras arancan mis lágrimas Y al final me dejas solo Tus razones no son convincentes Más nada te reprocho Porque yo te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo callar Cuando todo parece romperse ya Te abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos Te hago dormir Mientras mi corazón me hace decir Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso me cesuré Ay, si pudiera entender Porque tanto cambiaste mi vida Y borraste mi ayer Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejas solo Tus razones no son convincentes Más nada te reprocho Porque yo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo callar La historia está viviendo Muy deprisa y con temor Y luchadas son partidos Por salirse del montón Sueñan con ser artista Un playboy Y un buen actor Y se esfuerzan cada día Por vivir mucho mejor El estudiante sueña Con hacer su profesión Otros ni siquiera sueñan Pues perdieron la ilusión No sé también que es un sueño Es por el mundo viajar Conocer otros lugares Y la vida disfrutar Los niños juegan y sueñan Con un porvenir bonito Y quieren que el tiempo vuele Para llegar hombrecitos Los campesinos anhelan Vivir en la capital Porque piensan que en el campo No se van a superar El teórico que sueña Con ver una humanidad Sin droga, sin guerra Y crimen Sin mentira y falsedad En fin, todo el mundo sueña Con lo que quisiera hacer La vida no es solo sueño Es más importante hacer Siempre, siempre Que se cumpla un sueño En el ser humano Que felicidad Siempre, siempre Que se cumpla un sueño En el ser humano Que felicidad ¡Adeja! ¡Rica Arena! Te voy a hacer falta 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 Tú me pides que me marche Que me vaya de la casa Y te voy a complacer Aunque se me rompe el alma Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Mami Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Mami Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Mami Porque así tú lo quisiste Porque así me lo pediste Te he traído esta noticia Quiero decirte Que ya yo me voy Que ya yo me voy Música Reca, reca Reca, reca Reca, reca Música Me voy a hacer falta 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 Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Pero recuerda esto La forma en que yo te amaba Las caricias que te daba Antes de llegar el alba El besito en la mañana Cuando tu café tomaba Mis inventos en la cocina Que tú siempre criticabas La música en rica arena Que conmigo tú bailabas Verás que después de mí Nada, 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 nada Me voy a hacer falta Me voy a hacer falta Mami Me voy a hacer falta Me voy a hacer falta Mami Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Yeah Eh, eh, eh Yeah Ataca, ataca Crisarela Que, 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 que Crisarela Que, 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 que Crisarela Que, 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 que Crisarela Y también recuerda cuando tú a mí me decías Que sin mí tú no podías, que sin mí no había alegría Y el rincón acostumbrado, noche lluvia y unos tragos Y felices, y gozando, y peleando, y jugando Me tiraba la mojada, te tiraba la mojada Los fueguitos del amor terminaban en la cama Te voy a hacer falta, mami, te voy a hacer falta, mami Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde